Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Amigos si no se quieren perder este gran partido suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación esto amigos para que no se pierdan de ningún partido en vivo y es que como sabemos en algunas ciudades este partido no va a ser transmitido y así que si tú no te lo quieres perder suscríbete ahora mismo a nuestro canal. Y bueno amigos tremendo partidazo tendremos yo diría que es el partido de la jornada y en esta ocasión amigos el equipo del Necaxa buscará aprovechar su condición de local cuando reciben cancha del Estadio Victoria a las Águilas de la América. Así es amigos tremendo partidazo tendremos en Aguascalientes la pelota a rodar el día sábado 10 de septiembre a las 7 pm hora del tiempo del centro de México. Amigos en este video voy a darle los horarios y los canales en donde ustedes podrán disfrutar de este gran partido totalmente en vivo así que amigos no se me despeguen vayan dejándose un buen like. Amigos este partido entre América y Necaxa lamentablemente no va por televisión abierta únicamente va por televisión de paga y es que a través de redes sociales y de varios canales de televisión se ha dado a conocer que el Necaxa contra América pasará en vivo por la señal de VIX y también va por el canal de 2DN canal que solo se puede ver si se tiene contratado por alguna compañía de cable. Así es amigos nuevamente el América nos deja sin poder ver sus partidos por televisión abierta pero bueno ni hablar tendremos que ver al super líder ya sea por la señal de VIX o por la señal de 2DN. Amigos el equipo del América los azul cremas viene de golear 3 a 0 al equipo de Atlético de San Luis la jornada pasada. Esto amigos gracias a los goles de Cabecita Rodríguez, de Diego Valdés y de Henry Martin. El equipo de Necaxa por su parte viene de caer 3 a 1 frente a Santos Laguna. Amigos en la tabla general encontramos al Necaxa en la octava posición con 17 puntos mientras que las águilas del América se encuentran como super líderes se encuentran en la primera posición con 28 unidades. Y bueno amigos el partido entre América y Necaxa lo podrá seguir única y exclusivamente por la señal de VIX o bien por tu DN. Amigos hemos llegado al final de este video no olviden dejar su buen like y sin más que llegar nos vemos para un próximo video.